hace poco hice un vídeo mostrando un panel solar portátil que pueden ver en la i si aún no lo han visto la cuestión es que me quedé enganchado con este tema tanto es así que hice una electrónica para corte automático de carga de baterías que puede usarse en este tipo de sistema pero además de eso me pedía banggood un sistema casi completo con un panel un control de carga y un inverter de 800 watts hoy el vídeo justamente es para mostrar cómo se instala este pequeño sistema soy césar y te doy la bienvenida al canal bueno esto es lo que trae el paquete que por cierto es bastante económico si navegan desde el link está abajo en la descripción van a encontrar los costos de este sistema y de varios aún más económicos y otros también que son un poco más caros que tenemos en primer lugar el panel solar es un panel policristalino a diferencia del que mostré en el otro vídeo que era mono cristalino los monos en general son más caros y de mejor rendimiento se diferencian por el color oscuro casi negro y a diferencia de esto los polis que son más azules y si observamos bien se ve como en la celda está formada por fragmentos de silicio esta que ven ahora es una pantalla antigua donde se nota bien está bien marcado esto que les digo de los fragmentos de silicio la que viene en el kit es también un panel policristalino pero no se notan tanto los fragmentos tenemos también el control de carga que básicamente es una electrónica que nos permite que las baterías no sufran exceso de carga lo mismo que les mostré en ese en este vídeo que está ahora mismo en la y pero bueno en este caso es completamente electrónica y no tiene relé tiene una entrada donde se conecta al panel solar dos salidas más una va a las baterías y de la otra salida podemos poner una carga es decir un artefacto eléctrico que querramos alimentar por ejemplo un ventilador unas luces siempre que sean de 12 voltios no yo siempre conecto directo a las baterías las cargas y lo mismo el inversor porque bueno estas salidas normalmente que traen los controladores de carga tienen un límite de corriente entonces directamente conecto a la batería bueno la batería por cierto no viene incluida y lo recomendable es usar baterías de ciclo profundo que se diferencia de las comunes que son denominadas comúnmente sli arranque iluminación e inición como las que se utilizan en los automóviles que están diseñadas de otra manera que las que se usan en energía solar estas baterías comunes son capaces de otorgar una elevada intensidad de corriente durante un breve periodo de tiempo como por ejemplo el arranque del auto y no se usan para ser descargadas de manera profunda y prolongada como las que se recomiendan en los sistemas solares acá les muestro unas baterías de este tipo que bueno gentilmente me muestra mi amigo román mons que es un experto en sistemas de energías alternativas de acá de mi pueblo son estas baterías cuestan un hueso y medio dije hueso así que no empiecen yo para mi pequeño sistema voy a usar una batería común de gel del tipo de alarma pero voy a ver si me consigo más adelante una de auto por lo menos que sea usada pero voy a poner una batería de auto por el momento no voy a comprar la ciclo profundo porque no no están a mi alcance además es muy chiquito este sistema les muestro unas imágenes de los sistemas que instala román vean qué pantalla esta es de 300 watts una delicia ver todo esto estos son inversores el más grande es de 5000 watts ya viene con el controlador de carga incluido así que no 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 requiere del otro aparato abajo en la descripción les voy a dejar un teléfono de mi amigo y el instagram por si quieren consultarlo o para ver las instalaciones que hace realmente son una maravilla el kit de banggood trae también este inversor de 800 watts esto se conecta a la batería y transforma los 12 voltios en 220 podemos conectar ahí una compu un tele algún artefacto que consuma menos de 800 watts que es el límite de potencia ya les mostré todo lo que trae el kit ahora vamos a instalarlo para empezar veremos dónde poner el panel en el hemisferio sur acá por ejemplo en argentina es conveniente poner el panel mirando al norte con una inclinación más o menos de 10 grados más que la latitud a la que nos encontremos por ejemplo yo estoy más o menos a 31 grados de latitud sur entonces es conveniente que ponga el panel mirando al norte a unos 41 grados más o menos no es una cosa rigurosa digamos esto pero es conveniente para que durante todo el año tengamos una buena iluminación de la pantalla yo lo voy a poner directamente sobre el techo de mi casa que tiene ya una inclinación de 30 grados sería conveniente ponerlo un poquito con un poquito más de inclinación pero bueno lo voy a dejar así por el momento para probar el panel tiene una salida en la parte posterior donde conectamos un par de cables que bueno en este caso son de dos milímetros los paneles soportan muy bien las lluvias y los granizos si no son del tamaño de huevo de gallina por supuesto si son granizos muy muy fuerte lo pueden estropear además favorece mucho que estén inclinados cuando le viene un granizo muy grande al estar inclinado no le da de manera directa no bien yo lo voy a poner así sin ninguna protección extra al cable este que sale del panel lo vamos a llevar a un lugar en el interior en este caso bueno a mi mesa de trabajo y lo conectaremos al control de carga este debe estar ya les digo en un lugar protegido por el agua porque y de la inclemencia del tiempo porque la caja no es estanca si ustedes se fijan una caja común o más y no la pueden poner afuera para conectar el control es importante conectar primero la batería es decir los dos bornes centrales y recién luego los paneles que son los bornes de la izquierda está bien marcadito esto tener en cuenta siempre la polaridad que nos indica ya que corriente directa así que la tenemos que poner con la polaridad correcta bueno ya vemos que los led que nos indican que está cargando al inversor lo voy a poner directamente en los bornes de la batería y voy a probar el soldador que es de 220 2 a 6 6 6 6 6 también podemos cargar celulares vean que acá trae una salida de usb hay que tratar de no poner artefactos de mucho consumo sobre todo si estamos utilizando una batería chiquita como ésta no no le va a durar nada casi si estamos usando una batería de auto puede que la cosa nos dure más ya vemos que el soldador funciona a la perfección calienta perfectamente ahora voy a probar un reflector de 10 watts a ver qué pasa si también lo tira muy bien bueno espero que les haya gustado el vídeo y si así fue se agradece el like y que se suscriban al canal pique en la campanita para que youtube les muestre mis vídeos y también podéis unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de discos y de whatsapp que es de los miembros premio vamos ahora con la trivia la semana pasada había que decir que era esto se trata de un taco de madera que se colocaba para atornillar directamente ahí las llaves interruptoras de la luz digamos que era un precursor de las cajas octogonales para embutir que vienen actualmente los primeros en acertar fueron damián damián y mariano los primeros comentarios del grupo premium teco pcs y en la publicación alejandro richly a los cuatro les mando un virtual abrazo rompe costela y bueno un gran agradecimiento por jugar y participar hoy la trivia es una colaboración de pablo de la calle de san josé entre ríos vamos a ver cómo les va con este artefacto ustedes siempre pueden participar de esta sección enviándome fotos o vídeos de objetos raros que tengan en sus casas deben ser fotos propias no vale sacar de internet y pueden mandarlas al correo canal espacio de cesar arroba gmail punto com muchas gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante